proseguimos con los heridos diarios hoy martes 18 de abril del 23 desde el parque de venezuela como una 20 más conocida como la montaña mágica de siloé y nosotros como de costumbre en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengamos tiempo hacemos los ejercicios y esto nos ayuda a mantener el cuerpo lo mejor posible para evitar más daños vamos a lo duro